Un par de huevos a mi sartén, ya no volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel, porque hoy... ¿Cómo la vamos a pasar hoy? ¿Qué qué? Que voy a pasármelo bien Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Familia, qué gusto, conor y qué placer estar con ustedes compartiendo esta maravillosa oportunidad que Dios nos regala de un día más de disfrutar en familia Nati, vea, trabajar con usted y esa canción de fondo me trajo un déjà vu, pero fuerticísimo Terriblemente, terrible ¿Pero qué, 10, 12 años atrás? Tal vez un poco más y al ser las 4 de la tarde Al ser las 4 de la tarde, ¿cuántos años teníamos cuando trabajaba? La última vez que trabajamos juntos en Televisión Nacional, ¿cuántos años teníamos? Ah, yo que no sé, 20 ¿Tenía qué, 22, 23? No, más un poco más No, no, por ahí Sí Y este año cumplo 35 vueltas, más de 10 años ¡Qué viejo! ¡Qué viejo! Saludos para el mismo que me dijo eso un día ¡Qué nivel! Quiero decirles a todos ustedes que durante 15 días van a ver ustedes esta alineación específicamente ¿Es lo que? Porque don José Miguel se encuentra de viaje con sus papás Hoy está viendo unas historias de Gillo, ¿usted no las vio? Sí, demasiado lindo De la mamá llorando porque extrañaba al nieto, mi amor Pero bueno, Gillex, que la pase súper bien con toda su familia Y aquí arrancamos, qué buena tarde, Natalia Rodríguez, qué gusto tenerla por acá Gracias, Oche Respecto de Máxima Como siempre La profe, la mentora y el aprendiz Es un placer disfrutar con todos ustedes y desde ya invitados para que ingresen a nuestras redes sociales Recuerden que nos encuentran como Por delante y por detrás Saludos para Maromero Ayer la pasé súper bien con Maromero Te la pasé súper bien con Maromero Bueno, yo ayer, este, no hice nada Qué rico también Qué rico un domingo de, de, así, de pijama Es que cago a cero, chiquillos Y ese trueno y la cosa Y yo dije, aquí es dormiendo toda la tarde Oiga, esa pieza va a pegar ¿De qué? Un, dos, tres, y... Entonces queremos saber qué hicieron ustedes para que por supuesto lo envíen a través de las redes sociales como Qué buena tarde La escapadita Desde este momento los invitamos para que lo hagan ya, choché Pero tenemos foto del recuerdo Oiga esto nada más Soy Un chico de la calle Vean, tan pelota nos quedamos cantando Yo no, porque ya mi esposa, mire, me tiene amarrado a la casa Pero bueno, vamos a ir a ver la fotografía del recuerdo para que ustedes adivinen Quién es el personaje que tenemos ¿Cómo estás? Ay Claro, tú no lo reconoces, tú chicas amigo suyo ¿Amigo, amigo o amigo? Amigo Originario de Caborca, Sonora, México Ay, ay, ay Oiga esto Es cantante, actor, mago, empresario, ¿qué hace él? Cantante Es cantante Empezó a cantar a la corta edad de cinco años Ah, ok ¿Y sabe qué dijo? Ella podría estar cantando ¿Sabes qué dijo? ¿Qué dijo? Na, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande Beso, güey Dios, Dios, muy bien Además de eso, su principal inspiración, ¿sabe qué es? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? El amor Ay, y el desamor ¿Cómo lo vamos a decir cantando, güey? Muy bonito, muy bonito, me gusta, hay un programa musical Ok, primera pista es de Sonora, México Ajá Número dos es cantante y su principal inspiración es el amor Y el desamor Y el desamor Principalmente el desamor, yo creo Principalmente el desamor Las piezas más pegadas son esas así cortavenas Esas piezas, sí, que usted dice Ah, sí Esas piezas no se las puede tomar uno con un fresco de tamarillo No, no, no No se puede Pero bueno, de esta manera arrancamos que buena tarde para todos ustedes Vayan viendo, esta es la primer pista de la fotografía del personaje del día de hoy Hoy tenemos un programa súper cargado, muchas sorpresas Y vea qué bonito lo que vamos a desarrollar en esta tarde Esto me recuerda a la boda de Natalia Lástima que no me invitó No, no me invitamos Que estuvo bien bonita Estuvo muy bonita No le invité ni a usted ni a mí Mándala a parada Mándala a parada ¿Quiere que cuente por qué? ¿Quiere que nos cuente? Es más, no fue ni culpa mía Pero bueno, yo soy como siempre la víctima En cuestión Natalia Rodríguez En fin, en fin Natalia nos va a contar hoy junto con Andreita ¿Verdad? Acerca Veo que es de bodas el día de hoy Sí, sí, sí Es que a ver, me iba a acercar a Andrea Pero es que allá llegar a la selva está un poco difícil Está difícil Está difícil Hola, hola Aquí me siento muy cómoda Perfecto, Nati Bueno, feliz lunes Arrancamos una semana más Una semana súper linda Y hoy con un poco de tema De detalles y rotafolios Pero Nati Es que este fin de semana fue la expoda Estuvo así Espere, para poner música de expoda Uy, qué buena esa Esa que está soñando Es música ¡Sos soñando! ¡Sos soñando! Oye, parece aquella ¡Sos soñando! Ok Expo Boda ¿Cómo estuvo Expo Boda? Nati, un llenazo Gracias a Dios Se siente total y completamente El ambiente de las novias Ya que retomamos De que tenemos un poquito más de tranquilidad Y además de eso Que estamos en planes Muchas para toda la temporada De diciembre, enero Febrero Por ahí Irme tomando la realidad otra vez Además, yo conocí a Andrea En una expoda ¡Sí! ¿Sabes dónde la conocí yo? ¿A dónde? En un taxi En camino al club Ok, André Veo muchísimas cosas aquí Pero principalmente naturales Exacto, Nati Vamos a hablar Y voy a empezar comentándoles varias cosas Lo número uno Que tenemos ahí al lado tuyo Es un arreglo alto Los arreglos hoy en día Se usan mucho más sueltos Con más follaje Con más movimiento Esto es lo que estamos Pues viendo en tendencia Además de eso Las bodas son más orgánicas O sea Tienen muchas más cosas naturales Y utilizamos mucho menos Todo lo que es plástico Sino que en la mesita Tienes unos detalles en madera Los nombres Sí, véanlos Esos son en madera Somos cosas más orgánicas Cosas reciclables Además de eso Toda la vajilla Y demás Todo lo que se pueda Volver a utilizar Eso va de la mano De las bodas Pues más orgánicas Y el tema de las bodas Y el tema de hoy ¿Qué? Nada buscándome esta ¿Verdad? Porque a ver Exacto Dejémonos de cosas Cuando uno va, no va Uno quiere que comer Y ya no se pone a hablar Exacto Entonces todo mundo entra ¿Y dónde voy? Esto es una Exacto Voy a hacerme para acá Esto me encanta El del espejito Vean el espejo Que tenemos aquí Bueno aquí Aquí entre tanto No me veo mucho Pero bueno Lo importante Es que vean Lo que tenemos Es una impresión Con los cuadritos En un papel muy lindo Que es satinado No sé si ustedes Lo logran apreciar Pero lo montamos En un espejo Para tener una idea Totalmente diferente Como para que no sea Solamente la impresión Entonces lo que hicimos Fue ponerle arriba Un eucalipto divino Que me trajeron De la zona de vodka Vean la belleza Y lo montamos En un espejo Muy muy bonito De hecho Ahorita les voy a contar Un poco más De este eucalipto diferente Y me voy a venir De este lado A ver Y están las impresiones Esta es la impresión Como un La que vemos ¿Verdad? Tradicional En papel blanco Con un detalle Muy lindo Que esta no tiene Como los dorados Que están por acá Que les voy a ir enseñando Vean esto Está hermosísimo Que de hecho Vean Aquí les voy a mostrar Un poco De lo que decía André A mí esta impresión Me gusta mucho Porque a mí me encanta Todo lo que brilla ¿Verdad? Exacto El brillito Este de aquí abajo Específicamente Tiene brillito Ahí lo ven Sí Sí se ve Exacto Es satinado Que llama Eso mismo Y entonces Esto también lo utilizan Para ponerlo en el plato principal Correcto El menú Ajá Nati Que la otra semana De hecho vamos a hablar De los detalles Para los puestos Hoy les traje una pincelada Pero vamos a ir adelantando Y entrando más en el tema Ahora en la mano Tenés esta otra versión Que tal vez no sé Nati Yo creo que no llegas Al otro lado En los nombres que están allá Porque también se está utilizando mucho El tema de lettering Tal vez no todo el mundo El cuadrito que tenés con nombres Exacto Aquí está Estabas tocando Aquí Vean qué belleza Esto lo hizo una chica A mano Me los hizo ayer Vean la belleza Porque esto es todo Un arte también Yo me lo esperaría En la boda Choches De hecho Nati Quiero decirle André Y estás invitada Que vas a trabajar ¿Verdad? Junto a nosotros Claro El próximo año Cumplimos cinco años de casados Y nos vamos a volver a casar Ay mi amor Me muero de la emoción Vamos a hacer pero así Un desmadrón Para que se lo prepare Ok ok Entonces estos detalles También están muy en tendencia Vean que cada una de las letras Y de hecho estos en tonos verde Con papeles como más ivory Que están muy 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 en tendencia Oh my god Ivory Son hechos a mano Sí eso está muy Cada una de estas letras Es un arte Y los nombres que tenía Nati Esto es un arte Correctamente Ahora si nos vamos Un poquito más sofisticados Nati Enséñese el rotafolio Que tiene ahí Vean esa belleza Este podría ser Mi preferido Este es mi preferido Eso está Sencillamente espectacular Como eso se había dado Ah no que yo no fui Pero eran diferentes también Pero si algún día me caso Yo le cuento Como estuvo otra vez Ok Eso es una impresión Totalmente En una En una Pues se dice en papel ¿Verdad? Pero es brillante Tiene como un brillo Tipo espejo Que también se está Utilizando muchísimo Nati Delante tuyo Vas a encontrar Un caballete Muy lindo Que también Cada una de esas letras Son a mano Y se utilizan Estas cuerditas En donde Nati Ponle los nombres Adelante Que tenés aquí Ajá Estos Estos Y él colgaría Cada uno de los nombres Así Que los ponen como Con Con prensitas Con prensitas Exacto Nati Estas cosas Se utilizan muchísimo Porque podemos Personalizar Nuestra boda Al cien por ciento Entonces la idea Hoy es comunicarles Un poco De que podemos Hacer la boda A nuestros sueños También conforme A nuestra personalidad Ya sea con impresiones Tan divinas Y sofisticadas Como todo esto Que tenemos por aquí Vean es tan plateado Es hermoso André Hablemos un poco De las redes sociales Porque hay muchas personas Que en casa dicen Yo quiero contratar a Andrea Claro Con mucho gusto Ok Nos pueden encontrar En Instagram Como Eventwithlove Yo creo que ahorita En pantalla Les va a aparecer el número Ahí lo tienen Exacto Y además de eso Hay montones de opciones Ya sea paquetes completos Con todo esto Nati O también Las cositas por separado Usted dice Ya tengo lugar Pero me hace falta El rotafolio Los números de mesa Estas bellezas Que encontramos por aquí También nos pueden contactar Para solo esos detalles Absolutamente todo Lo pueden encontrar con Andrea Entonces ya saben Búsquenla en redes sociales Síguenla por ahí Tienen el número de teléfono Para que por supuesto Tampoco lo vayan a perder El contacto Si usted tiene cualquier tipo de evento Ahorita estamos hablando de bodas Pero bueno Puede ser 15 años Corporativo Nati Todo el tema Cumpleaños Aniversario Revelación de sexo del bebé Ay sí Ahora que también Que está Super en tendencia Exacto Entonces cualquiera de esas cosas Las podemos personalizar Y llevarles un poquito de magia A esos espacios Que estamos deseando Volver a tener Andrea Muchísimas gracias Por toda la demostración Tan hermoso Todo el set Como lo decoró El día de hoy Y vamos a ir con Choche Que tiene Información Ay qué antojo A esta hora del día Qué rico Un combo de esos Ponga muchísima atención Familia Porque en estas tardes De lluvia Y un poco oscuras Vamos a iluminar Sus vidas Queremos darle la bienvenida Al único Y al inigualable Él es Fernando Hermano Bienvenido A qué buena tarde Y tiene un emprendimiento Bastante peculiar Absolutamente Todo Lo que ustedes ven En esta mesa Trae luz A nuestras vidas Es decir Todas estas son lámparas Cierto Así es Bienvenido A qué buena tarde Cuénteme un poquitito El surgimiento De dónde nace Este emprendimiento Y por qué lámparas Mi hermano Bien Bueno Hace Aproximadamente Ya 2010 Por ahí Wow Iniciamos con la idea De Pues de darle Al público Fan de todas Estas carajadas De Marvel De Star Wars DC Comics O sea De cualquier personaje Pues una opción ¿Verdad? Diferente Para iluminar Tengo una pregunta La primera lámpara De estas O el primer encargo Perdón La primera producción Más bien Fue un encargo O usted dijo Voy a lanzarlo A ver qué pasa Mira Curiosamente Me acuerdo Que la primera lámpara Fue una Una cesta De basura De esas De Office Depot En serio Loquísimo Le puse una Un forro Ahí de un cómic Y le puse una bombilla Ahí empezó todo Que es muy importante Familia Ustedes están viendo ahorita La mayoría de esto Es temática Star Wars Porque me contaste Que vienen del Comic Con Y estaban enfocados Específicamente en Star Wars Pero ustedes pueden ver Que tienen de cilindro Por ejemplo Doctor Strange Capitán América Allá en la parte de DC Y tenemos esta Que me encanta Que es personalizada De qué buena tarde Así es Por cierto Antes de que se nos vaya El tiempo en pantalla Fer Vamos a regalar Una lámpara Como estas No de qué buena tarde Sino una lámpara De cilindro Donde las personas Ganadoras Van a tener La posibilidad De personalizar Su lámpara Es correcto Es correcto Con solo Que nos envíen Un mensaje A la página De Facebook 76 Costa Rica Lámparas personalizadas O lámparas 76 Costa Rica Lámparas personalizadas O lo filtran Como lámparas personalizadas 76 Costa Rica Nos pueden ubicar Ahí tienda virtual O si no en San Pedro En arte primitivo Ahí con mi amigo Charlie Tenemos lo que es La exhibición De lámparas también Y juguetes vintage Todo lo que son Juguetes de Star Wars He-Man O sea Toda una locura Eso es en San Pedro 50 o 25 metros al sur De De El Banco Popular Que por cierto familia Quiero que ustedes vean esto Es más Párenme la música Un segundo A mi compañero allá arriba Porque mi amigo Fer Y nuestros amigos De lámparas personalizadas Llevaron las lámparas Al siguiente nivel Esta lámpara Que ustedes ven acá Tiene sonido Mi pregunta es ¿Podemos personalizar Cualquier lámpara Y ponerle algún sensor De sonido? Exactamente Como este ejemplo ¿Qué hago? Toco aquí Fer Paso la mano Pone la mano arriba Aquí No, más bien en el sensor Voy a ¿Puedo pasar por acá? Sí, sí, sí Fer Pase usted, pase usted Ok, con permiso La bolita blanca Ok, aquí mismo Ok Oíganla A veces Ok, ahí está hablando Habla como Gillo Qué vacilón Qué rollo Como estuviera hablando Allá de España Oiga Que por cierto Esta lámpara Específicamente Me contaba Fer Extra micrófonos Aparece en una escena De una película De Star Wars El regreso del Jedi Específicamente Correcto Una escena entre R2-D2 Y C-3PO Y C-3PO ¿Verdad? Entonces para que ustedes vean Toda la variedad de lámparas Más o menos Si yo te preguntara ¿Cuánto es la duración De elaborar una lámpara? ¿Qué podría ser? Mira, depende De la complejidad Exactamente Podemos durar una semana O si ya es algo muy elaborado Como esto que viste acá Estamos hablando de dos semanas Aproximadamente ¿Tenés número de WhatsApp? ¿Algún contacto? Sí, correcto Donde la gente pueda escribirte Me pueden contactar Al 8402-7054 O si no En la tienda propiamente También al 2224-8922 Ahí nos pueden encontrar También con todos Este tema de lámparas Que por cierto familia Como les digo Estas temáticas Que tenemos acá Son verdad De diferentes películas Pero vean Esta lámpara Que tenemos De una tuba ¿Verdad? ¿Esto es una tuba? Es un corno Un corno ¿Verdad? Exacto Para que ustedes vean Este instrumento de viento Que me decía Fer Estaba botado en un garaje O sea estaba botado Golpeado Entonces dijeron ¿Qué podemos hacer con esto? Hicieron una lámpara Literalmente de reciclaje Y así ustedes pueden hacer De la temática que quieran De qué sé yo De su boda Un nacimiento ¿Por qué no grabar su voz? Y ponerla en una lámpara Yo no sé O sea el límite es el cielo Y nuestros buenos amigos De lámparas personalizadas Saben hacerlo Una vez más En las redes sociales Fer Sí nos pueden visitar En lámparas personalizadas 76 Costa Rica en Facebook Y 76 Lamp CR En Instagram también Y también familia Recordarles que estamos regalando Una lámpara como esta Como esta que ven acá Que dice Que buena tarde Una lámpara de cilindro Que si usted es el ganador O ganadora Va a poder elegir Y personalizar su lámpara De que la quiere De lo que sea Un cantante Un artista Una película Su familia Una frase Lo que sea Fer y su equipo Son capaces de hacerlo Exactamente Muchísimas gracias Muchas gracias Chuche Nos vemos en la próxima Gracias por el detalle Y por el regalo De este casco De verdad Que yo no me lo... Vamos con Nati Que tiene más información En que buena tarde Gracias Gracias Ahora sí Tenemos la escapadita Vean que fotos más hermosas Nos envía Chile y Corrales Esto es En la playa Con los chicos Que delicia ¿Verdad? Jugando por ahí Haciendo casitos de arena Pasándola bien Ana Chávez Un besito Doña Ana Disfrutando De las bellas montañas ¿Cuál montaña es esa Chuche? Esa montaña Esa montaña es una montaña grande Verde Y es verde también ¿Ve cómo supo? Desde la montaña grande verde Para la gente Que está disfrutando del programa Monteverde también Dice Marta Corrales En cataratas de El Niagra ¡Ay! ¡Qué tan fija! ¡Va la fresa, Martita! Vea con la camiseta De esa presa En las cataratas de El Niagra Me gusta Marisela Rivera dice Cumpleaños número 7 De mi hija Catara Celeste ¡Qué hermosa se ve! Catara ¡Feliz cumpleaños! Y eso son parte De las fotografías Que nos han enviado De las muchísimas fotografías Que nos han enviado A través de las redes sociales Recuerden que nos buscan Como ¡Qué buena tarde! Y Chuche Vamos a una pequeña pausa ¿Verdad? Exactamente Pero pongan muchísima atención Antes de ir a la pausa Natalia Y toda la gente Que está disfrutando De este programa ¿Qué? La ropa merece Una segunda oportunidad Yo lo sé Todos tenemos ese abrigo Que ya no utilizamos Pero ¿Qué podría salir De ese abrigo? De ese jeans De esa blusa De ese pantalón Que ya no utilizamos Quédese con nosotros Porque al regreso Les tenemos una sorpresa Una segunda oportunidad Para su ropa Ya venimos ¿Por qué está llorando, mami? ¿Por qué te coja loco? No Porque me extraña a Matías Vean Yo se los voy a decir Ustedes no saben Tal vez Pero la mamá de Gillo ¿Verdad? Cuida todos los días A Mati A su nieto Entonces prácticamente Mati sale de la escuela Se va con abuelita Debe tener el corazón Partido a la mitad Tras de eso Pasa seguro Enseñándole Las historias La hermana de Gillo Vean que aquí está la abuelita Y creo que fue Que le mandó un audio Diciéndole algo a la tita Y ya la jodió Vean lo que yo le digo La vez pasada Mi esposa me mandó un video Cuando estaba en México Con Gillo De Lía llorando Porque me escuché ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No lloré, choche! ¡No me mandó un avión Para irme ya! ¡Yo estaba aquí! ¡Yo lloré! Pero bueno Ahora les vamos a En este momento ¿Qué tenemos? Un modelo Modelos del programa ¿Verdad? Ahorita tenemos personas Que modelan De ropa reutilizada Ajá Y fuera del país Casualmente Vamos a verlo Utilizando todo Cadena Copa Dios Y ahí esa sonrisa Y me lo pongo yo No, yo me caso Pero mañana ¡Oh! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¿Qué puede decir usted? Oye, le está pegando feo A su hermanillo ¡Qué raro, ¿verdad? Pero feo le está Es que vea, chiquillos En serio que Gillo nunca así A ver, era más o menos Era más o menos Pero no tantísimo No, es que ya Pero usted porque no le aconseja No me hace caso No me hace caso Y termina ahí con Bismar Y él es ahora un Bismarcito ¿Me entienden? Entonces, ¿qué hacemos? Ya no tenemos que hacer con Gillo Si alguien nos puede ayudar, por favor Pero bueno, en esta ocasión Vamos a tener algo Que a mí me parece espectacular Que es la reutilización ¿Ok? Ajá De los textiles Pero, antes de presentar la sección Vamos a ver una cortina espectacular Que tenemos para ustedes Muy bonita Así mismo como ustedes lo ven Por nuestro planeta Y hoy tenemos dos invitadas de lujo Evelyn y Débora Déby 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 es chiquitito Es Débora en pequeñito ¿Verdad? Pero bueno Déby y Evelyn Cuéntanos un poquitito De dónde nace esta iniciativa Y cuál es el tema A tocar específicamente El día de hoy Por nuestro planeta Bienvenidas A que buena tarde ¿Verdad? Muchas gracias por el espacio Bueno, nosotros trabajamos en dos municipalidades De Curridabad y de Desamparados Para celebrar el Día Mundial del Reciclaje Estamos promoviendo la reutilización O el reuso En este caso de prendas de vestir Como lo vemos en este gráfico Por ejemplo El ocho por ciento de los residuos que se depositan en un relleno sanitario son textiles Eso por ejemplo en el Cantón de Desamparados es alrededor de cinco mil toneladas de textiles al año De ahí la necesidad de que nos aliemos entre todos para trabajar este tema del reuso y darle una segunda vida al tema de los textiles Yo voy a meter la cuchara aquí ahorita específicamente Nati y chicas que yo soy papá Por ejemplo la ropa de bebés Que es una ropa que se deja Pero prácticamente son dos estornudos de bebé y ya la ropa literalmente no les queda Entonces, ¿qué son muy buenas técnicas? Número uno, heredar Siempre hay alguien a los que podemos buscar para reutilizar esto Y ahorita ustedes nos van a hablar de cómo reutilizar los textiles específicamente en otras cosas Es decir, una bolsa Por ejemplo, no le queda un jeans O ya el jeans se le terminó de lujir Decía mi abuelita Vuelenle tijera y ahora tiene un short De mezclilla, por ejemplo Son opciones, son opciones Es que en realidad la industria de la moda es muy, muy contaminante Y además tiene un impacto muy alto socialmente O sea, compramos ropa que viene de China, ¿verdad? Y prácticamente las personas allá ganan 100 dólares al mes por producir ropa ¿Y por qué? Porque necesitamos que nos vendan barato Porque compramos y consumimos de más Entonces, en realidad el primer paso es hablar de rechazar De tratar de controlar ese consumo Ese es el paso uno Exacto, de hacernos la pregunta ¿Realmente lo necesito? Exacto ¿Realmente para qué? O sea, ¿necesito un octavo jeans? Exacto ¿Necesito un décimo abrigo? ¿Verdad? Esa yo creo que es la primer conciencia que debemos hacer Sí, digamos, con este gráfico que tenemos acá Podemos sensibilizarnos mucho más En que, por ejemplo, lo que disponemos en un relleno sanitario de textiles Es similar a lo que se dispone de cartón y de papel ¡Wow! Es un montón Entonces, ¿verdad? Es como ir entrando en esa sensibilización En esa conciencia De que si realmente O lo que voy a adquirir realmente lo necesito Pero también ¿Cuántos en nuestros clósetes tenemos un montón de prendas que no estamos utilizando? Claro De ahí la importancia Bueno, y ahora en el otro segmento Se hablará de la importancia De darle una segunda vida A esas prendas Ya sea regalándolas O por ejemplo Haciéndose de un emprendimiento Exacto A mí me encanta, por ejemplo Hay muchísimas páginas, videos Y ahorita en la sección que vamos a tener con Nati Ustedes lo van a ver Que de un jean Sacan un bolso Por ejemplo O agarran ustedes de un abrigo Y ese abrigo terminó en dos almohaditas para los perros Yo no sé O sea, pero tenemos que buscar la manera de cómo disminuir Tanta huella que estamos dejando en nuestro planeta Yo creo que otro de los temas también muy contaminantes Es el color, ¿cierto? La cantidad de colorantes artificiales Que se utilizan en la ropa, por ejemplo Los tintes, claro que sí Eso genera el 20% de las aguas residuales Entonces es una contaminación muy grande La que estamos haciendo a los cuerpos de agua por tintes De todos los colores sabidos Y por haber Literalmente Chicas, ¿alguna página? Correo, número de teléfonos Y la gente dice Si vieras que me gustaría empaparme más del tema Y por qué no inclusive volverme un embajador de esto dentro de mi comunidad O Bifamilia, ¿cómo podrían hacerlo con ustedes? Buenísimo Sí, hay una página que de hecho mañana nosotros, las municipalidades de Curri y de San Parados Tenemos un evento sobre el intercambio de ropa Un trueque Un trueque Qué bueno Ajá En Central Market en Curri y Abad Cordialmente invitados a las 4 de la tarde Pueden llevar una prenda que tengan en el closet Que no estén utilizando Y ahí hacen intercambio con otra persona Eso está espectacular Sí Maravilloso Muchísimas gracias chicas Les agradezco su visita De verdad que hacer conciencia Es de las cosas más importantes Que nosotros deberíamos tener Este Como regla en nuestras vidas ¿Ibas a decirme algo más? Un minuto Sí Mañana por ser el Día Mundial del Reciclaje La Municipalidad de San Parados Le entregará bolsas para que los ciudadanos echen sus residuos valorizables En bolsas transparentes Entonces están cordialmente invitados a pasar por la municipalidad A recoger su bolsita De ahí Porque es muy importante que la bolsa sea transparente Para poder identificar qué residuos valorizables van a haber Perfecto Aquí le podemos sacar una reutilización Muchísimas gracias Ha sido un placer tenerlas con nosotros Y vamos con Nati Que nos tiene muchísima más información Que tiene que ver con este tema Gracias Cho Y bueno Estamos hablando sobre reutilizar Darle más vida A la ropa que ya tenemos Y por eso me encuentro con Eli por acá Bienvenida Qué buena tarde Lisa Lisa Bienvenida Qué buena tarde Igualmente Muchísimas gracias por la invitación Estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes Y la verdad Todo esto que les voy a enseñar ahora Es solo un detallito De lo mucho que ustedes pueden hacer también por el medio ambiente Lisa, yo estoy impresionada con su arte Porque usted no solamente le está dando vida Sino que le pone ese toque de lulú Es especial Ajá Bueno, es que muchas veces pensamos Ok, es ropa de segunda mano Entonces, ¿qué hacemos? No va a estar tan bonita Va a tener chanchitos Pero no Así como vamos a encontrar ropa súper clásica Que todas necesitamos en nuestros armarios Hay otras prendas como las que tiene Nati Que yo las puedo modificar Y hacerlas personalizadas para ustedes Entonces, no solo van a tener una prenda Que está ayudando al ambiente Van a tener una prenda única Que saben que solo ustedes van a tener Entonces, eso es muy, muy importante Por acá tengo otro Que estas son piezas Que como ya les digo Si la consiguieron Sepan que solo ustedes Van a tenerlas Pintadas a mano Todo hacerlo personalizado Pero bueno No solo está el hecho De que qué bonita la pieza Sino lo importante Que están haciendo ustedes ¿Verdad? En el momento que ustedes Compran una ropa O una prenda De segunda mano Estamos aportando Nuestro granito de arena Porque como bien nos comentaban Las chicas Es una cantidad impresionante La que terminan los vertederos Por supuesto Se calculan Así que botamos Dos kilos de ropa Pero yo estoy segura Que el día de hoy Eso puede subir hasta diez Por supuesto Fácilmente Porque no nos damos cuenta Cómo cambian las modas Y creemos que las tenemos Que tener todas Todas Y es que es rapidísimo Y yo creo que eso es una manera Muy chiva De poderlo utilizar Porque al final No sé Si yo tengo estas chaquetas O esos pantalones O lo que sea Y ya le puedo bordar Algún detalle Como esto O lo que sea Usted ya dice Bueno Mi chaqueta pasó a ser Otra cosa total Y completamente diferente Y la voy a utilizar O como decía Toche ¿Verdad? Que por ejemplo Esta puede ser La mitad de una chaqueta negra Y la mitad de una blanca Y simplemente Las cosas Yo quiero mandarle un saludo A Ana María Roldán Que ella es artista nacional Cantante Ana María es una que pasa Reutilizando toda su ropa Cortando los vestidos largos Haciendo los más cortitos Luego los hace blus Y luego que Es una Y da Magia Exacto Y da muchísimos tips Para una prenda Poderla utilizar Muchísimas veces Pero bueno Ahí tenemos los números De teléfono En pantalla Para que ustedes Pues obtengan mucho más Información Si usted tiene ese pantalón Necesiten Soy asesora de imagen Entonces Te voy a dar la orden Para lo que quieran Yo estoy enamorada De ese outfit suyo O sea Véanme el vestido Tan hermoso Que bueno Obviamente Lo crean Super bien Pero está hermosísimo Bellísimo Y es una pieza De segunda mano Wow Igual las botas Aunque no las crean Las conseguí En segunda mano O sea Es que hay muchas Muchas opciones Claro Sí Ahí está Entonces Muchísimas ideas Que hoy les damos En qué buena tarde Para que ustedes También ayuden Al medio ambiente Muchísimas gracias Por visitarnos El día de hoy Y vamos con Choche Qué bonito Porque aunque usted No lo crean La moda Aquí anda Natalia Era mía ¿Verdad? Entonces Es ropa reutil Ya quisiera Choche De hace unos 10 kilos ¿Verdad? Que me quedaba Pero bueno familia Les tengo una información Deliciosa Y esto es para una oportunidad A todas las personas Que están disfrutando De nuestro programa Lo tengo aquí Tengo el forro Para no equivocarme Si usted es una De las personas Que les encanta Hacer empanaditas Tamales Tortillas O bizcochos Con harina de maíz Lo invitamos A que meta las manos En la masa Así como usted Lo escucha Venga al casting Este próximo jueves 26 de mayo De 11 a 5 de la tarde Aquí mismo En las instalaciones De su Teletica Canal 7 Y podría ser parte De un nuevo Y delicioso proyecto Escuchen Viene un nuevo proyecto De Teletica Y a usted Que está viendo Este programa La estamos O lo estamos Buscando Pongan atención Este jueves 26 de 11 de la mañana A 5 de la tarde Los estamos esperando Si usted De esas personas Como les decía Que les gusta Hacer tortillitas Hacer bizcochitos Empanaditas Es momento Es momento De meter Las manos En la masa Tenemos un casting Y los estamos Esperando Pero ahora Nati Vamos a ver La segunda fotografía Ok La segunda fotografía Eso se ve muy revelador Ya verdad Si si Oiga estas pistas Oiga oiga Ha hecho duetos Con David Bilbal Ok Piso 21 Ajá Ana Bárbara Ajá Juanes Entre otros Tiene uno con Rey Que a mi me encanta En serio No lo he escuchado Espectacular Esa canción Con Rey Que es Esas de las que no se toma Con fresco de casa Oiga esa Tiene una dentadura de oro No hombre De verdad Mi abuelo Tenía dientes de oro Pero no es abuelo De oro péndula Tiene más de 10 tatuajes Entre ellos La mirada De una cantante mexicana Ay Buen madre Tiene tatuajes en la cara Ajá Actualmente tiene tatuajes en la cara Eh Si Creo que ya le estamos llegando Ya podríamos saber quién es Ha estado y estará de concierto En nuestro país Si Ok Muy bien Ya le dimos bastantes pistas Esta artista mexicana Es hermosísima Un día esto subió una fotografía Yo la vi La dio Yo la vi Me las enseñó mi esposa Yo la vi Espectacular Es que cualquier persona La pueda ver Si usted ya sabe quién es Vaya a nuestras redes sociales Y participe con nosotros Vamos a una pequeña pausa Y ya venimos con más de Que buena tarde Opa ¿Qué tal? Y muy buenas tardes Aplausos Por favor Para esta sección Indudablemente Cada vez Muchísimo Yo también Mi amor Yo también Me gusta tu bigote Bueno Me encanta el show de Cristina Tu abuela Ok Bueno Orten por favor Iván Por favor Este muchacho El de la peluquita Mira Para hoy tenemos Una pareja maravillosa Ellos definitivamente Son un ícono Ojo Ícono De la Este De lo que es Pues la cultura La televisión Callate Callate No te estoy preguntando Este De la televisión Y la cultura Costarricense De último siglo ¿Quién no conoce A este padre Y a esta hija Que en algún momento Nos paró los pelos Está temblando Calma Calma Démosle por favor La bienvenida A Gil Par Y el doctor William Eso Esa es la palabra Qué lujo de invitado Se trajo hoy Doc Así hoy Nos estamos engalanando Quiero antes de empezar Con la Agradecerle a Gil Ve a la ensalada Que nos trajo Qué belleza Claro Una delicia Una delicia Porque no sé si ustedes sabían Gil se come Las cácaras de huevos Son Hijo Buenísimo Una delicia Si adelgazan Me mando diez Bueno Ahora no sabe Qué hacer ¿Verdad Doc? Es un puro calcio Calcio va a quedar Muy bien Este Señores Bienvenidos De verdad Para mí es un placer Haberlos presentado Pero hay mucho Que se dice Con respecto a ustedes Se rumora Que no son Tan buena Hija Y tan buen padre Aquí vamos a descubrir Cómo está el asunto Parece que después De aquel video Que protagonizó Nuestra querida Gilde Está temblando Fuertísimo En este momento La población Costarricense Se volvió loca Y el doctor Par Ya no sabe Qué hacer Porque todo el mundo Le llena así El consultorio Pero vamos con La primera pregunta Ustedes tienen que poner ahí El nombre de la persona Que ustedes creen Que consideren Va como respuesta A mi pregunta La primera dice ¿A cuál de los dos No le gusta bañarse? A mí Vamos No, chocho Que no puede responder ¿A cuál de los dos No le gusta bañarse? Vamos, vamos Sin ninguna pena ¿Cuál es el problema? Facilito, facilito Estamos en confianza Al contar tres Una, dos, tres Bueno Me encanta la sinceridad Rafael, si me hace el favor Y le juntas acá El borradorcito Al doctor Yo se lo juntaría Pero se me explota El pantalón, doctor ¿Cómo es eso Que a ti no te gusta El baño, Gil? ¿Cómo es eso? No, no Es que no me gusta Pues tal vez Sí, no me gusta Bueno, nada Como la honestidad Ah, qué bonito Vamos a continuar Por acá Porque el tiempo El tiempo Apremia Soy tu fan, Gil Dice Esta es una pregunta Muy sentimental Por favor Señor productor Quiero que eventualmente Haga usted un zoom De las caritas Porque de veras Esto va a tocar Las fibras más internas De ellos Dice ¿Quién de los dos Extraña más A la cabrita Que tenían de mascota Y falleció Aún hace unos años En paz Descanse Copo de nieve Vamos en tres Dos Uno Adelante ¿Quién le extraña más? Adelante doctor Adelante Ok Ay mi amor Tan divino Pero quiero aclarar Que hay rumores Que dice Que fue que el doctor Se la comió Bueno Bueno Eso es lo que dicen A mí me llegaron rumores Murió de causas naturales Gil Sí A ver De viejita De viejita Como la doctora ¿Qué es? No, no, no Perdón No, no, no Es entre Gil y yo Es entre Gil y yo Gil, esa cabrita Vamos a ver Gil, esa cabrita La tuviste en tu cara Me suena, ¿verdad? Sí, algo así Algo así Vamos porque tenemos Solo tres minutos Vamos, vamos a ver Dice ¿Quién de los dos Prefiere la carne A los vegetales? Vamos a ver ¿Quién de los dos Prefiere carne A comer vegetales? Adelante Vamos Pues contesten ahí Pongan Entonces sí No, cualquiera No sé Vamos a ver Vamos en tres Dos Uno Adelante Ninguno Dice por acá Y Gil dice Solo pollo Ok Pero señor productor Aquí yo tengo que hacer Una pausa Porque parece que hay Un audio Que compromete A mi invitada Señor productor Cuando usted guste Permítame el audio Este Este Padre Qué rico sería Comernos hoy Un cuarto de salchichón Y unas cuantas Costillas de res Muy bueno Muy bueno Gil ¿Qué tiene que decir? Eso es falso Ok Ese audio Está Es un montaje Es un montaje Es falso Solo come pollo ¿Solo pollo? Pollo Pollo, sí Por favor Hable bien Perdón Ok Ya lo regalé Bueno Este Aquí tenemos Una prueba Un poquito español Aquí tenemos Una prueba Que pone en evidencia Que Gilcita No es tan Vegetariana Como dice Pero vamos a Seguir adelante Dice ¿Cuál de los dos? Pongan atención ¿Cuál de los dos Jodió una licuadora Nueva Haciendo batido De jocote? Ay por Dios ¿A quién se le ocurre? ¿Cuál de los dos Jodió una licuadora Haciendo batido De jocote? Vamos a ver Lo que se le ocurra Doctor Ponga chuché Ponga chuché Sí, sí Por si chuché no está Vamos en 3 2 1 Adelante Ay mi amor Corazón Es que el doctor Acá presente Es el tortero Ustedes lo ven así Pero es el que me de la mano Que quema las cosas de Gil Cuando está en el horno Tremendo Ok Dice por acá ¿Quién de los dos Atención Porque esto es algo importante ¿Quién de los dos Usa más papel higiénico? A ver ¿Quién de los dos Usa más papel higiénico? Adelante Ok Vamos en 3 2 1 Salte la verdad Bueno Los dos Tienen situación especial No, es que no creo Que mi papá Use papel higiénico Cuando orina Aunque No lo sé No me consta Pero creo que es el tema Del afrecho Y esa vaina Que va por ahí Dice la siguiente pregunta Ya con esta Vamos al cierre Ojo ¿Quién de ustedes Es el más Amarraperros? Esa persona Que usted le presta plata Y que no paga Esa persona Que pasa el tiempo Y usted Se lo viene rodando Y no paga Vamos entonces En 3 2 1 Adelante La Oh Muy bien Jill Muy bien Jill Así es A ver Jill ¿En qué te basas tú Para decir eso? Porque es cierto Porque le prestó plata Es bueno Ok Porque no es mentira Públicamente Públicamente Voy a pagarle A Jill Para los 9 mil pesos Que le debía Hace 6 años Y esto no es mentira Esto es verdad Se lo debía Eso no es un montaje Es cierto Ah es cierto ¿Y de qué le debía plata Jill? Un día me dijo Jill Necesito que me preste Necesito que me preste Porque Tuve un accidente Con el carro Y vengo en Uber Me paga el Uber Por favor Yo te lo pago Se lo juro Y usted le dijo Solo pollo Nada más Y bueno Y aquí La doctora Según parece Como dicen La conjuntora Encebolló Pero hoy le pagué Hoy le pagué A ver Reflexión final De cierre Dice Cría cuervos Y te cobrarán En televisión Nos vemos el próximo día Ya sabes Oye Jill Ella me levantó Ópale Ópale Ahora sí Tengo por acá Estamos en la sección De Tecnomanía Veme a mí No sé ni qué estoy haciendo Dale Tres veces le dije Natalia Tres veces le dije ¿Qué es lo que tenía yo? Ahí agarró con un micrófono A ver Radiofrecuencia La radiofrecuencia era Pero bueno Meli Bienvenida Cuénteme un poco ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Claro que sí Nati Bueno bienvenida Bueno a todos los televidentes que nos están acompañando el día de hoy Estaremos hablando de radiofrecuencia facial ¿Qué es la radiofrecuencia? ¿Y qué aporta a nuestro rostro? En este caso Vamos a hacer la demostración La radiofrecuencia es Lo que ponemos ¿Verdad? Para que Empezara a generar un poco de calor Y estimular esas células del rostro Dando como resultado lo que es el colágeno Entonces ¿Qué vamos a evitar? Las líneas de expresión El contorno del ojo Que a veces se reseca un poco más El rostro se va a ver más iluminado Se va a ver más bonito Más lleno de vida También vamos a poder minimizar Manchitas Porosidad Para las personas que han tenido en algún momento acné O antecedentes También vamos a ir cerrando lo que es ese tipo de De imperfección en el rostro Claro Bueno, ahí tenemos una demostración La pueden ver por supuesto en pantalla Tienen de paso el número No más bien las redes sociales En Instagram, Facebook y TikTok Para que los puedan seguir en ese momento Si ustedes quieren mucho más información Claro que sí Eso es para todas las edades Para todas las edades Es súper bueno Da un acabado de un efecto tensor en la piel Y a las chicas les encanta Correcto El famoso efecto lifting El famoso efecto lifting Que vamos a ver el resultado Desde la primera sesión Recomendamos Según el pronóstico Que tenga el cliente De una a seis sesiones Ah, eso les iba a consultar De una a seis sesiones Y bueno Recuerden que esto también se vende por paquetes ¿Verdad? Exactamente Eso es importante De acuerdo a como venga ese cliente Nosotros le hacemos el diagnóstico Para poderle decir Bueno, vamos a ocupar una sesión Dos sesiones Hasta seis sesiones semanales Haríamos una de manera semanal Ok, ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en los Yoses Dentro de lo que es Plaza San Pedro O Aulet Mall Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales Nati, de hecho Tenemos un súper regalo Para todos los televidentes Ya saben A partir de los 15 años Hasta 80, 90 años Pueden realizarse el procedimiento Y vamos a regalarles Un paquete de seis sesiones Así es que vayan rápido A nuestras redes sociales Y participen Y quería pedirles También a todos los televidentes Y hay una televidente muy especial Mi sobrina Emita Que me está viendo ¿Cómo se llama? Emma Emma, Emita Te queremos Emma Mi amor Que Dios te bendiga Montones El saludo de parte De todo el elenco De que buena tarde Y ya está la invitación Entonces para que ingresen A las redes sociales Y participen en este concurso Las instrucciones Están posteadas por ahí Para que así Usted tenga un rostro Totalmente Radiante Radiante, tenso Bien hermoso Y ya ven Es un procedimiento indoloro Indoloro Importantísimo Vamos Y siguen nuestras redes sociales Costa Rican Makeup School Y siguen Estudios RMS Que es nuestra empresa hermana Para que puedan participar Y este es uno de los procedimientos Que nosotros trabajamos también Y les enseñamos a las chicas Las que quieren emprender ¿Verdad? Su propio negocio En estética profesional Ok, muy bien Ahí está entonces toda la información Chicas, muchísimas gracias Por acompañarnos el día de hoy Muchas gracias Darnos estos tips tan importantes Y vamos a ir con Choche Que ahora sí Tiene la gran revelación ¿Usted me puede por favor Por favor Poner música del cantante Del artista Que vamos a revelar Le agradecería Si me pone una canción Que dice No te contaron mal Que estuve con alguien mal Si nos besamos Nos apercollamos Y terminamos hechos Ya, ya, ya Ya, ya No inventen, inventen Bueno, unos cuantos besos El señor Cristian Nodal Que estará de visita En nuestro país Como por vez número 4 ¿Verdad? Por ahí anda Sí, oiga Nati Oiga, qué canción ¿Esa es la canción Que usted está pidiendo? Ay, Dios santo Negra, dame un favor Para escuchar esta pieza Enual O sea, lo que le voy a decir Es que Entre todos los que participen En la foto del recuerdo Trágame tierra Y escúpame en jacua Quedan participando Por un certificado Por 30 mil colones En Clínica Karen Nos vamos Cho Nos vamos cantando Con esa canción tan bonita Muchísimas gracias Por acompañarnos el día de hoy No inventen Se la dedico No inventen No saben ni qué dice Se la dedico No inventen Nos vamos Te conviene No Se la dedico No me Choche, no me, no me Va